Ahora continuamos con el nuevo video de los cumpleaños ¿Qué te pasa Jennifer? ¡Ey! Ven, siéntate, nuevo video de los cumpleaños Y al viento le pido, le grito, y al cielo y al suelo les digo Y al tiempo y al fuego les pido, y al cielo llorando suplico Le pregunté a la luna llena, ¿dónde está esa mujer tan bella? Te conocí en la noche aquella, ya está desaparecido Busqué detrás de las estrellas, subí, bajé miles de cuestas Los continentes no me quedan, ya está en el viento lleno de su herido Y llegaste al final donde el noreste es el sur Donde el cielo se invierte y no queda luz Y busqué en el desierto, en el mar, el más azul Y lo que oye, toda la vida que me ha visto Y al viento le pido, le grito, y al cielo y al suelo les digo Y al tiempo y al fuego les pido, y al cielo llorando suplico Me pasaría la vida entera, buscándola por donde fuera Me tardaría mi primavera Yo entregaría lo que fuera, a quien me llevará hasta ella Porque esta soledad me quema Y busqué en el oriente y no la encontré Donde el sol amanece y no la pude ver Y busqué entre la gente y no sé ya qué ser Y al viento le pido, le grito, y al cielo y al suelo les digo Y al tiempo y al fuego les pido, y al cielo llorando suplico Esta mujer no es tan fácil de encontrar Ya no la sigas buscando porque nada va a pasar Diga que ella si te quiere, ella sola volverá Esperas donde una mujer nadie puede controlar Mira solo tu camino que ella ya aparecerá Si ella está en tu destino, solida ya volverá Quieres que pensar también que tú tienes que parar Porque si ella te está buscando, no te va a poder encontrar Y llegaste al final donde el norte es el sur Donde el cielo sin vierte y no queda luz Y busqué en el desierto, en el mar, el más azul Y lo poniendo para la vida que me ha visto Y al viento le pido, le grito Y al cielo y al suelo les digo Y al tiempo y al fuego les pido Y al cielo llorando suplico